¿Qué quería la muchacha esa que vino? ¿Cuál muchacha, ma? La señorita Yesenia, que hizo viaje desde Medellín hasta acá. ¿Qué quería? ¿Plata? Sí, sí, ma, plata, porque usted sabe que las personas, cuando se enteran que uno es generoso y que uno les puede colaborar con sus necesidades, entonces lo buscan a uno, ella quería plata. Pablo, ¿será que usted y yo podemos hablar sin tapujos? Yo sé que esa muchachita... es un amante suya, una querida suya. ¿Cómo le ocurre a usted, mamá? Yo no tengo amantes. Pablo. Diga, a ver. Pato y yo sabemos eso. Un mundo de mujeres que se acuestan con usted. Un poco de amantes que usted tiene. Uno no escoge los padres. Uno viene a este mundo y le tocó la mamá que le tocó, el papá que le tocó. Sin chistar. Pero uno sí elige a los hijos. Y usted ya eligió dos. Son suyos. Y usted sabe cuándo los engendró y con quién. No son un accidente. Entonces uno diría, hay un hijo, es una bendición. No, señor. Con las queridas, con las amantes, no se tienen hijos, porque esos hijos no son bendición, como dice la gente, sino que son un problema. Los hijos se tienen con la mujer propia. La misa cantada. Solo en una iglesia. En la catedral. Y no se le olvide, Pablo. Su catedral se llama Patricia. ¿Cómo se llama su catedral? Patricia. Que no se le olvide, joven. Gracias, mamá. La virgen lo cubre con su manto, me lo protejo. A ver, que la virgen lo ilumine para que acompañe a Pablito.